El Caribe, República Dominicana. En la poderosa Casa Pasoldán, Aníbal, el hijo mayor, es un hombre exitoso, duro y muy ambicioso. Fernando, en cambio, su hermano menor, es sencillo y juguetón. Sin saberlo, ambos pretenden a la misma mujer, Ana Paula. ¿Y qué hace una dama tan bella y preciosa sola? Aníbal. Hola, preciosa. ¿Otra vez tú? Para Aníbal, ella es una auténtica condesa europea. Salud. Perla vive. Y para Fernando, una humilde chica de barrio. ¿Tú crees en el destino? Destino. ¿Quién es realmente Ana Paula? Pues, una chica en realidad sencilla, pero muy soñadora y audaz. Para llevar adelante esos sueños, aún a riesgo de meterse en problemas. ¿Fernando? Ana Paula. ¿Pero qué haces aquí? Esta es la mansión de los pasoldanos. ¿Y tú qué haces aquí? Fernando, recuerda que yo soy Catalina Lampedusa. Aníbal, ¿de cuándo acá yo te robo las novias? Eso es una estupidez lo que dices. No es ninguna estupidez. Resulta que antes quizás puede haber sido así. Pero ahora, consigo a la mujer más bella y más rica de toda Europa. Y mi propio hermano no deja de perseguirla y perseguirla. Aníbal y Fernando compiten por la pícara muchacha. Pero ellos también tienen pretendientes. Que por supuesto, quieren sacar a la intrusa. Aníbal, por favor, Aníbal, suéltame. Yo no sé por qué en ese suéltame. Adrián escuchó todo lo contrario. No me vengas con ese cuento. Y yo como un idiota pensado que no te gustaban los hombres. Y ya te habías fijado en uno. Precisamente en el hombre que jamás debiste haberte fijado. ¿Aceptas casarte conmigo? Fernando, ¿qué estás haciendo? Levántate. ¿Cómo es eso? Ana Paula, te lo estoy pidiendo con el corazón en la mano. Por favor. Yo solamente quiero que me respondas aquí, en este lugar. Aquí donde nos enamoramos. Aquí donde nos encontramos. ¿Aceptas casarte conmigo? Catalina, dime la verdad. Suelta. Catalina, vamos. Viste. ¡Dime, amiga! ¡Lárgate todo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo, largo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! Condesa por Amor, una divertida novela en tono de comedia romántica Pero también con fuertes momentos dramáticos Grabada en hermosos escenarios de República Dominicana Que me dice dónde vive la ternura Que le da luz a mis ojos, que me alumbra Que hace que la vida sea menos dura Un amor así, como tú Amor así, que me dice dónde vive la ternura Condesa por Amor Que le da luz a mis ojos, que me alumbra